Las bolsas europeas extienden las subidas que vimos en la pasada jornada y el IBEX 35 a estas horas cotiza prácticamente en máximos de la sesión, avanza un 0,5% y se sitúa cómodamente por encima de los 9.900 puntos. Recuerden que tiene resistencia en los 9.950, superado este nivel se iría de cabeza por ese nivel psicológico de los 10.000 puntos. Están subiendo con fuerza los bancos Santander que está superando igualmente resistencias el nivel de los 3.85, 3.95 euros y también está subiendo con fuerza telefónica en torno a un 2% con los valores más potentes del selectivo español haciéndolo tan bien. Está claro que el IBEX no tiene otra opción que sumar posiciones pero como les decimos las alzas son generalizadas en toda Europa y es que hay buenas sensaciones respecto al coronavirus. Se subraya que China ha ofrecido hoy en cuanto a la actual valorización del número de fallecidos la cifra más baja de los últimos datos que ha ido dando. Los analistas de Julius Baer por ejemplo insisten en que lo peor ha pasado ya en que aunque el contagio es muy rápido en este nuevo virus también se está viendo que los que están enfermos se van curando más rápidamente y que las cosas van digamos mejorando. Vamos a ver qué es lo que ocurre pero como les decimos hoy hay mejores sensaciones y de ahí estas alzas en Europa y también al otro lado del Atlántico donde a estas horas vemos subidas de en torno al 0,4% y hablando del coronavirus aquí en España la noticia a estas horas es la posibilidad de que dentro de unos minutos los organizadores del Mobile World Congress anuncien que se suspende o se aplaza. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El lunes se mostraban muy seguros de que este encuentro se iba a celebrar pese a todo el impacto del coronavirus y pese a que una compañía tras otra han ido anunciando que no iban a acudir y después de un goteo incesante comunicaban que se iban a reunir el viernes y hoy han anunciado una reunión de urgencia a las 2 de la tarde. Previsiblemente van a anunciar que este encuentro o se aplaza o se anula. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias por ver el video.